Para gozar, para disfrutar, hay que vivir cantando, carnaval, la vida es un carnaval, no hay que llorar, todos podemos cantar, carnaval, hay señores, carnaval. Señores, van a recibir la votación, impresionante, señoras y señores, van a recibir la votación y ahora se viene el momento del disco de oro, ya vienen mujeres asesinas, yo quiero ser el productor musical del disco de Ileana Calabro. Y nos vamos a llenar de mosca, después del badajoz, vos abas, señores, se viene la votación, atención, me encantó, no había escuchado bien, claro, como es, carnaval, carnaval, es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, hay que vivir cantando, eso. Es para vos, media villa, es para vos, media villa. Es un delivery musical, Ileana, es increíble. Es tarde, señores, bueno, señores, se viene el puntaje, vamos a ir a la pausa, no, va el puntaje, señores, se viene el puntaje, atención. Vámonos, campeando, queridos. Votación de la señora Patricia Sosa. Hola, Ileana, hola, Ricardo. Hola. La verdad que estoy sorprendida, porque me divirtieron muchísimo, sinceramente, no estuvo tan desafinado como otras veces, es más, hubieron partes que estuvieron correctas. No, 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 no. ¡Patricia, patricia, 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 patricia! Yo cuando los veo, me parece que estoy mirando una película Dead Good, ¿viste? Claro, es una cosa así rara, me encanta, me quedo sorprendida, me quedo escuchando, y vos, Ricardo, es como que estás tomando tanto protagonismo de esto. al lado sos como el partener perfecto, yo me maté de risa me encantó, es lógico que el coach tenga gastritis y todo eso pero bueno, maravilloso no, no no, no, me equivoqué un 8 Patricia Sosa le puso un 8 es la número 1 de la Villa Cedric, no tengo todo tu cosa señores, un 8 esto es increíble volvió a ver Stevie Wonder el inconsciente el inconsciente esta es la verdadera venganza esto, mirá señores 8 y arrancó diciendo Edgur faltaba ver la Lugosi acá pero impresionante un 8 yo cuando vino el tren nos quedamos señores arrancó Patricia Sosa esta es la noche grosa de Ileana Calabro señores esta es la noche dorada de Ileana Calabro señores voto el señor Oscar Mediavis vota bien yo creo que lo más importante es la tenacidad es increíble es increíble es increíble que no decaiga que no decaiga que sigan adelante con todo que bárbaro me mata el que bárbaro lo derrotó es re importante que no se den por vencidos en serio porque eso eso es lo bueno uno tiene que seguir y seguir hasta encontrar el camino el camino uno lo puede encontrar y no se grande farinero vamos a poner un puntaje acorde a la situación a ver señores un 5 vamos 13 hasta acá y estamos en la noche de Canal 13 claro está muy bien se viene la votación de Polinus que está esperando que venga el palacio de Marcelo Polino no no Polino señores se viene la votación del intruso del jurado del señor Marcelo Polino buenas noches participantes participantes mientras los escuchaba imaginaba a Nino Bravo diciéndole a vos también negra a nuestra querida Celia Cruz han hecho un cachivache no 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 es verdad eso Polino no están para el Tropicana como imaginaban no pero esta noche vine bueno y les voy a hacer un contacto con la murga a los mimosos de Glew para que por lo menos salven el verano me hicieron divertir así que les voy a dar un 4 4 17 hasta acá a ver Valeria vamos Valeria si viene el voto de la señora Valeria Lynch vamos vamos Valeria que te aclamamos Liliana Ricardo buenas noches buenas noches la verdad que lo que dice Oscar es cierto tienen una polenta y un empuje impresionante y yo si llegan a la final me muero pero de alegría ojalá van progresando van progresando igual me parece que Liliana se equivocó de programa acá había que cantar ella vino para mujeres asesinas porque está divina está bárbara está bárbara muy bien asesina 5 baby muy buen puntaje voto secreto de la señora Laura Ufal hola hola Ricardo hola Sirenita como le va bueno estuvo mejor ya lo dijeron mis compañeros en actitud habría que ponerles 15 pero no votamos actitud votamos cantar yo Marcelo te digo algo no tenés que editar un CD un DVD porque si no hay imágenes viste acá lo que vale verlo verlo hay que verlo esto este voto es secreto y creo que es justo señores ahí está 22 se hizo justicia antes que se vayan por favor 22 puntos excelente puntaje uno menos que Pablo Granados y Natalia Morías seis menos que Teresa Meinar y Juana Costa a capela lo pueden hacer un cachito un cachito una versión a capela un bonus track de Igliana y Ricardo para ir despidiéndonos libre pum para arriba la empezamos la empezamos así traemos mucha alegría la empezamos vamos con todo señores porque si no la dejaron acabar ¿cómo? no entró toda y no porque no sacaron porque es muy larga dice que no se puede cantar señores ustedes quieren escuchar el tema completo si ustedes quieren escuchar el concierto completo ¿qué haces? atención el bus talk que va a hacer Igliana hoy atención ¿el qué? ¿a capela puede hacer un cachito? sí ¿completo? a ver todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así que en la vida no hay nadie solo siempre hay alguien ay no hay que llorar no hay que llorar que la vida es un carnaval y es más de yo vivir cantando oh ay no hay que llorar no hay que llorar que la vida es un carnaval fuerte el aplauso para Ricardo Rubinero no hay que llorar no hay que llorar por el voto y de nuevo Martín Martín lo que vuelvan a puntuar señores vamos a la pausa y ya volvemos seguimos haciendo show mal que noche por dios la miliana vamos a la pausa gracias y ya su chivocoto de las cañitas y travel drop ya volvemos ya viene mujeres asesinas vamos seguimos con más show más seguimos con más y show más señores increíble lo que hemos visto recién de Ileana Calabro hasta acá entonces el puntaje Teresa Meinar Juana Costa 28 puntos Natalia Murías Pablo Granados 23 Ricardo Rubinero Calabro 22 cuál será el sentenciado de esta semana hasta ahora están sentenciados de la semana anterior Roberto Pastrana y Nazarena Vélez mañana vamos a ver si está Nazarena o no está acá sabremos si abandona o no señores hasta acá llegamos nada más nos sacan del aire ya miren mujeres asesinas gracias etiqueta negra Federico Álvarez Castillo toda la gente de etiqueta negra por vestirme gracias a nuestro jurado nos vemos mañana otra vez aquí en la noche de Canal 13 haciendo cantando por un sueño nada más muchas gracias chau hasta mañana que tenga una linda noche siguen con mujeres asesinas programón hoy hoy con el Pumagoite chau hasta mañana chau 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 chau